Aquí estamos con los resultados de sorteos y loterías jugados el día inmediatamente anterior, día lunes 23 de agosto en el territorio nacional. Mucha atención, Cundinamarca, 67-58 de la Serie 108, Tolima, 40-74 de la Serie 147, Dorado Mañana, 71-32, 71-32, Dorado Tarde, 15-55, ahí están, 5-55, recomendado en nuestras transmisiones en vivo. Chontico Día, 22-05, Chontico Noche, 48-69, Paisita Día, 89-79, Paisita Noche, 66-34, El Pijao, 32-81, 32-81, Cafetero Tarde, 19-71, 971, número recomendado la semana anterior como regalo a todos nuestros seguidores de canal de YouTube. Cafetero Noche, 75-45, 7-5-4-5, Pic-3 Día, 1-46, Pic-3 Noche, 7-79, Pic-4 Día, 59-14, Pic-4 Noche, 17-70, La Evening, 38-87, La Win, 98-95, Astro Sol, 59-46 del signo de Libra, Astro Luna, 50-06 del signo de Tauro, Sinuano Día, 53-26, Sinuano Noche, 12-24, Motilón Tarde, 52-88, Motilón Noche, 63-89, Caribeña Día, 94-37, Caribeña Noche, 87-42, Fantástica Día, 59-47, Fantástica Noche, 15-39, Antioqueñita Día, 22-51, Antioqueñita Tarde, 68-69, La Culona, 32-82, Culona Noche, 31-02 y El Zamandía, 0-5-16, esos los resultados de sorteos y lotería jugados este día lunes 23 de agosto en Colombia. Recuerda que puedes ingresar para consultar resultados de loterías y mucho más a mi página web www.miguelsalazar.com.co